Muy buenas a todos, mi nombre es Rafa Augusto con tu empeña matrícula 2019.7.9.6.5 Esta nueva entrega estaremos haciendo el ejercicio de configuración de acceso de red a una máquina virtual mediante un grupo de seguridad de red. Ya activé mi sandbox, mi sandbox ya está activado, ya tenemos la cláusula lista de lo que vamos a trabajar hoy y comprobando que mi foto no dañe nada, o sea que no tape nada de lo que se ve en el cláusula, voy a estar pendiente a eso y en esta ocasión en este ejercicio lo que vamos a estar haciendo es una máquina virtual ejecuta el NASHU, o sea lo que haremos es crear una máquina virtual Linux e instalar el servidor Nginx, este famoso servidor le está ganando en popularidad a Apache y vamos a instalarlo en esa máquina virtual. Para que el servidor web sea accesible vamos a crear ciertas reglas de grupo de seguridad o NSG, que permite el acceso entrante en el puerto 80, o sea la página solamente va a estar en el puerto 80, no va a tener un certificado, solamente va a estar en ahí con la página con un HTML en plano y ya, para comprobar ese, esa, que se puede entrar por el puerto 80. Ahora, nos dicen que hay muchas formas de crear, administrar mania virtual, incluida la configuración de Azure por ejemplo, podemos usar el portal de Azure, podemos usar las Azure CLI, podemos usar la Azure PowerShell, podemos usar una plantilla de ARM, o sea Azure Resource Manager, aquí en este caso tenemos la CLI, o sea Azure Cloud Share, que nos permite conectarnos a Azure mediante comandos, aquí podemos, aquí acceder a la CLI de Azure desde la Azure Cloud Share, lo que les comentaba, aquí podemos administrar los recursos de Azure, y así, bien, como manera general, vamos a crear una máquina virtual e instalar Nginx, este es uno de los comandos más, o sea, dice Azure, lo conecta, VM, VMware, virtual machine, y create, o sea, ya le estamos diciendo que cree una máquina, una máquina virtual en Azure, y le pasa los siguientes parámetros, que es resource group, esto de aquí es el grupo de recursos, que está asociado a lo que es la, 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 el sandbox, que nos proporcionaron con el activo aquí arriba, eh, luego el nombre de la máquina, sería, my VM, my rayita VM, la imagen, o sea, que, eh, sistema operativo se va a instalar, que imagen ISO, eh, usted ahí especifica un Ubuntu LTS, el admin username, es el Azure user, y también se le pasa el parámetro de general, claves SSH, general SSH, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, y vamos a darle enter, actualmente se está creando, iniciando y corriendo nuestra máquina, ahí ya está creado, un buen momento, ya está creado, un buen momento, ya está creado, vamos a ver, ya tenemos la locación, la suscripción, power state, o sea, ya la máquina está corriendo, esta la privada, y esta la pública, o sea, tenemos nuestras, nuestra IP, nuestra IP, está corriendo, vamos a copiar esto, y vamos a, a ponerlo por aquí, por si acaso, vamos a hacer una prueba aquí, no tiene nada, porque aquí no está montado un servidor, o sea, no hay nada en el .80, pero si se le da PIN, si se le da PIN, si se le da PIN, debería dar PIN, tampoco, vamos a, ahora vamos a ejecutar el comando Azure VM Extension Set, esto lo vamos a hacer para configurar nginx en nuestra máquina virtual, que está, si se fijan, el resource group es el mismo que vemos aquí, o el que es, el que es una signa al estar aquí con, con el sandbox activo, luego se nos, el nombre de la VM, el nombre de la extensión, con el subscript, el publisher, o sea, aquí publicó la versión, los ajustes, y los, las configuraciones de protección, vamos a darle aquí, copiar, pegar, corremos, que automáticamente ya se está haciendo, a nuestra máquina virtual, gracias a, este parámetro de VM name, ahora lo que nos dice que este comando, utiliza script personalizado, para ejecutar, este script que vemos aquí, raw, git user content, y todo eso, eso, si nos fijamos aquí, esta es la rama master de git, de ese, repositorio, y nos dice, configure nginx.ch, .ch, quiere decir, que es un script hecho en bash, vamos a ver como lo dice aquí, entonces, si esta hecho en bash, debería tener lo siguiente, comando de bash, de linux, si le damos, como, a ver, si le damos aquí, podemos examinar el código, aquí tenemos el, el binbatch, esto se le pone para especificar, que interprete el comando, estoy utilizando el script, aquí estamos utilizando bash, ehh, aquí tiene, esta comentado, esto de, de, de update apt-cache, eso quiere decir que, esta actualizando apt-cache, osea, es un comentario, es un comando, eso no se, de, de, eso no se ejecuta, y se, y se, y se, y se pondría, sin, esto de, de, de numerar, ehh, dae un error, luego, aquí se pone, aquí se esta actualizando caché, y que, eso es lo que se quiere decir, eso es lo que quiere especificar, que, osea, poner un comentario, y poner lo que se esta haciendo aquí, normal, listo, entonces, aquí también dice, install nginx, aquí dice que esta instalando nginx, efectivamente, hay un sudo apt-get install, menos y, esto es ya para confirmarle si, que el usuario no le tenga que dar un si, y ya que es un script, osea, una automatización de comandos, no necesariamente, tiene, que, no, no se tiene que, tener, eh, al usuario dándole a yes, osea, no se tiene que estar usando, tiene que ser sin, el usuario tocar, el comando, ahora también, eh, configurar, esto también, que dice, configurar la, la homepage, aquí, lanzo un echo, y, eso es para escribir dentro de un documento, el documento es este de aquí, index.html, que es el homepage de la página web, y aquí lo que esta haciendo, un html, cierre etiqueta, abre etiqueta, cierre etiqueta, adentro, lanza un body, el body, tiene, dos, títulos, tipo, dos, dos, encabezados, tipo, dos, uno, el uno, es más grande que el dos, pero, medio grandecito, y dice, welcome to Azure, my name is, hostname, osea, el hostname, es, el nombre que tiene, la máquina, la máquina, virtual, nuestro linux, que sería, myvm, y por eso es que, está, así, con, signo de, dinero, y entre paréntesis, hostname, porque es, un, variable, es una variable, y su dot, y, como le dije, todo eso, se redirecciona, a este archivito, que se llama, index.html, sencillo, un script, en html, pues, como decir, que en tabla, te pone, un, un, un código en html, normal, entonces, ya esto, yo lo explique, ajá, el acceso, al servidor, este procedimiento, se obtiene, la dirección IP de la máquina virtual, y se intenta acceder, de, a la página principal del servidor, vamos a, copiar esto, porque aquí, no, ofrece, la, la, la IP del servidor, bueno, el de la, ya será, trece segundos y pico, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y vamos a darle un, cool, para que, para descargar, la página principal, para un momento, cool, lo que especifica, es que, cuando salgan cinco segundos, que se produce, para que se provoca la conexión, pues, cinco segundos, no dice esto, efectivamente, lo vamos a, imprimir, este, para imprimir, esto de aquí, esto que colocamos aquí, como variable, la, la trece punto ochenta y siete punto, ciento ochenta y cuatro punto, ciento trece, pues, tiene que ser esta, efectivamente, y ahora, eh, vamos a copiar, y pegar esto de aquí, bueno, lo mismo de aquí, en un volt, y, aparentemente, va a ocurrir un error, ¿por qué va a ocurrir un error? que no tenemos, el puerto, ochenta, habilitado, o aquí, no pueden hacer, no, no, can't reach this page, o sea, no se puede alcanzar, esta página, o sea, el página que él está poniendo, lo que dice, ok, dice que mantenga, vamos a dejarla ahí mismo, no importa, entonces, enumeración de reglas del grupo de seguridad de red actuales, vamos a enumerar, cuáles son las reglas de seguridad que tenemos actualmente, vamos a dar un clic, paste, muy bien, entonces vamos a, el resultado tiene que ser esto, o sea, al menos a un grupo de seguridad, ahora vamos a ejecutar para mostrar las reglas asociadas, a ese, grupo, es access, description, destination board range, 422, que es SSH, y son inbound, o sea, el provision no lo voy a poner en ningún lado, o sea, tiene la oportunidad 1000, protocolos de cp, perfecto, no es malo, vamos a limpiar esto, vamos, entonces vamos a ver esto como no lo organiza para leer mejor, todo ese output que acaba de salir, aunque lo voy a poner aquí, o sea, default a ALU, SSH, la prioridad de 1000, y el puerto 22, o sea, lo que le expliqué anteriormente, o sea, ALU, permitir, o sea, él le está permitiendo el puerto 22, con prioridad 1000, y el nombre de esa regla se llama permitir, por defecto, SSH, o sea, si es puerto SSH, si no conectamos, la prioridad de 1000, esta regla permite conexión registrante, a través del puerto 22, SSH, ni modo, la prioridad de 1000, la prioridad de 1000, la prioridad de 1000, en orden de prioridad, o sea, si habría otra, más bajita, pues debería, ser primero que es, procesarse primero que es, ahora, vamos a crear una regla, para permitir el puerto 80, como crear una regla, probablemente el puerto 80, que sería esta, y ahí lo está creando, ¿qué se trata? pues, aquí estamos, especificando, Azure Network NSG, Rule Cree, o sea, le damos una regla de red, vamos a explicarlo aquí, le damos una regla de red, eh, Network Security Group, aquí especifica, pues, la, Visual Group, asociado al net, al, ahí estoy aquí arriba, el sandbox, oh, me pase, creo que esto sí, entonces, que permite, eh, a que NSG, a que grupo de, seguridad de red, a, más bien, NSG, que esa es la que está por defecto, nombre, permite, HTTP, aquí vemos arriba, nombre, pero permite HTTP, prioridad, o sea, también protocolo, TCP, TCP, prioridad, 100, o sea, más bajito, la prioridad más bajita, que, eh, o sea, el número más bajito, que, o sea, va a ejecutarse primero, luego de eso, el puerto 80, y el acceso permitir, correcto, para comprobar la regla, pues vamos a lancer el comando de nuevo, el que tiramos ahorita, que nos lo pone bonito, que fue, ahora tenemos dos, nos permite, el puerto 80, pues si yo lo pongo aquí, debería permitirme lo hay, porque ya lo permitió, ah, me decía esto, de volver a acceder, al servidor web, normal, ahora aquí, como no, ya podemos obtener, este, el código fuente de la, de la página, que fue el Azure, welcome to Azure, lo que se configuró en el script, este fue el output, y, como vemos aquí, ya, aquí vemos, eh, welcome to Azure, is my VM, perfecto, ya con esto hemos terminado, esta, este ejercicio, espero que hayan aprendido, y se le pueda sacar provecho, a este, a esta configuración, como, utilizar, Azure Cloud Shell, para, eh, configurar, reglas de red, en un grupo en especifico, NSG, bueno, hasta aquí el video de hoy, eh, a continuación, vamos a seguir con más videos, a continuación, Gracias.